Tengo este helado que está derretido Amigos, he llegado a la nieve Vamos a poner esto aquí Hola amigos, no quiero conocer esto Porque parece que está nevando Aquí, está nevando Y yo ando en pijamas Del frío me van a matar Se está nevando, vean en los carros No lo ven muy bien Ustedes no lo ven muy bien Pero si está nevando y yo me estoy congelando Si está nevando Bueno, ya es hora de dormir Hola amigos, hoy vamos a hacer un experimento Va a estar un poco divertido Así que síganme los buenos La cosa es que tengo este helado que está derretido Porque nuestro refrigerador del hotel no funciona Entonces vean Lo pusimos en la noche Y está derretido, vean Uy, Jesus Está derretido Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en la nieve Es que en realidad necesito nieve para... Ya sé, tengo una idea También me voy a poner los zapatos Y voy a ponerlo en la nieve Para que se congele A ver qué tal Entonces síganme Amigos, he llegado la nieve Vamos a poner esto aquí Para ver si se congela Vamos a ponerlo ahí unos minutitos Como unos... 10, 15... Bueno, vamos a ponerlo como unos 15, 20 minutos A ver qué tal Si se congela o no Ya vuelvo por él Ponerle más aquí Y por mientras yo tengo que arreglar maletas Entonces síganme Hello Con mi experimento, ¿no? Todavía no se concluye Hasta entre unos 15, 20 minutos Y vean la nevera Esto como que no cierra Wow, vean, amigos Que nieve Y ahorita a recoger maletas Amigos, ya es hora Vamos a ver cómo está Ey, no, aquí no era Vamos a ver si el helado se congeló Ok Aquí está, amigos Vamos a verlo Oh, no, lo boté No, amigos Sigue igual Dean? Hi No We are going there Yeah I'll go I'll go down Thank you O sea Ese era el señor Que no se iba a recoger El helado no se congeló Un mal experimento Habría que tenerlo Por horas y horas y horas Para que se congele Pero no se congeló No se congeló Dean está ahí Es ese carro blanco Vamos Pero O sea, no se va a congelar O poco más tiempo Exacto Eso fue un experimento Para que ustedes se den Aquí está mi hermanito We are living Te voy a extrañar mucho, Dean Ok Voy a dejar este helado aquí Tengo que llevar muchos bolsos Alright, then See you Bye Cerquísimo Esto es como un chipotle Vean lo que tiene Pollo Pico de gallo Brown rice Y arroz integral Wow Un poco picante Leche de alza picante Leche mucho alza picante Me parece una chipotle Amigos, tuve que comprar Una maleta En Walmart Que paramos Y entonces estoy poniendo Lo que está en la mochila Aquí Y esta bolsa Según yo iba a ser My personal bag ¿Verdad? Tiene un paño Y un montón de cosas Son nuestras maletas Para que no haya sobrepeso Hola amigos Y bueno Una actualización Estamos entrando Alejandro Igual otra vez Es un típico de nosotros Y de tarde Pero bueno Lo estoy esperando Y ya casi viene Porque tiene que agarrar El duty free Que lo estaba esperando En el parque Pues yo los dos prendo aquí Porque habíamos comprado comida Y nos comimos Entonces ya sabrán La carrera que tuvimos que hacer Nuevamente Y pues supongo que está Como al final de la cola Porque tuvo que esperar Su producto De duty free Que compró el Se actualizo luego Cuando lleguemos a Panamá A ver qué tal Qué otra aventura Nos deparará Lo que nos había sucedido Era como mi maleta Que compré Era bastante grande Entonces no cabía En uno de esos compartimentos De arriba Entonces fue toda una Odisea también Pero bueno A ver lo positivo Y lo mejor de esto Es que me tocó En el mejor acento Pueden creerlo Con la mejor vista Pues vean Este es un Side mini Vean qué mini Es de Shanghai beef Vean Y porque se ven como rayitas Hay una señal Por aquí Aunque no quiero comer Es demasiado ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo cierro rápido? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Shiboku Facebook Mandó Panda Express Todo el mundo está así como babiando por Panda Express. En este viaje que hicimos, habíamos comido tres veces. Muchísimo Panda Express. Sí, la verdad es que sí me empezó a gustar Panda Express. Vamos a comer una vez que despegue el vuelo para no... Hola amigos, actualización. Vamos a aterrizar entre unos cuarenta minutos a Panamá. Y bueno, les quería decir que este ha sido... Oh my... Sí, señores, muy buen día. Me ha prendido su atención por favor. De la que les comemos los pasos. Y por favor, de pedirlo a tu, quiero pedirles. Después de pasar un chico de... ¡Nada! Hola amigos, estamos en el aeropuerto de Panamá. Hay mucha gente aquí, que acaba de salir del vuelo, que aparentemente nos vamos a notar en el mismo avión. Y pues, ya falta media hora para abordar. Y como una hora y media, dos horas para llegar a Costa Rica. Este ha sido el viaje más cansado de la vida. Y la peor decisión. Ya les cuento un poco acerca del cronograma del vuelo que nosotros incurrimos. Del cual no se lo recomiendo a nadie. Porque ha sido pues toda una odisea. Muy cansado. Sin dormir. Solo espero llegar a casa y dormir. Pero bueno, les cuento luego porque hace mucho ruido y hay mucha gente por aquí. Hola amigos. Nuevamente les tengo una actualización. ¿Cuándo no corremos por un vuelo, Alejandro? Bueno, lo que sucedió es que estábamos en la puerta número 11. Y al parecer era en la puerta número 28. O sea, totalmente opuesto. Tuvimos que caminar súper rápido, correr. Y aquí estamos. Yo creo que somos los últimos. La cosa es que no teníamos ninguna actualización ni internet. Ni vimos las computadoras para actualizarnos. Entonces... ¿Ya tienes? Ah no, necesitamos. Dos. Gracias. Entonces fue por eso. Bueno, lo hicimos. Aquí estamos. Y sudando. Hace demasiado calor. Parece que estoy en la menopausia. Tanto calor que tengo. Bueno, amigos. Entonces nos actualizo cuando lleguemos a Costa Rica. Ya es hora de dormir y descansar. Por otro lado, vamos a ir. Así que ya estábamos. Hola, amigos. Ahorita estoy aquí en este cruce. Vean. Aquí hay frutitas. Y con muchas moletas. Bueno, amigos. Entonces la cosa es que como ustedes vieron, la pasé súper mal. Me vine en ese bus. De 1 de la tarde había ahorita son las 5. En realidad ahorita son como las 5 y 10 Entonces me vine por 4 horas 10 minutos de pie, amigos Estoy muy cansado Y estoy sudando, hacía demasiado calor Ese bus, lo tenía aire y la gente comiendo Pero bueno, la cosa es que estoy aquí Sana y salva, espero que me recojan Y esté salva Y papi viene en camino, me va a recoger porque Él también tiene que hacer unas cosas por aquí Por lo tanto, le quedó bien En realidad ha sido un mal día Simplemente un mal día Estoy sudando, estoy Toda grasosa Tengo sensibilidad en los dientes No había almorzado Y no puedo ni ver metal Porque me da sensibilidad Lo que me sucedió hoy fue que Me dejó el bus, amigos Pero bueno, hay que ser siempre positivos, vibras positivas Porque ya saben, lo positivo atrae más cosas positivas O será que lo negativo Atrae lo positivo Pero bueno, yo siempre digo que siempre hay que tener buenas vibras Pues siempre mostrar una cara De felicidad, aunque no estés feliz Aunque hoy sí estaba un poco amargada Porque no quería hablar con nadie Porque tengo los dientes sensibles Pero bueno, eso es otro tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.